... Esta es la casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, mil ochocientos pies cuadrados, está cerca de la Pan Island, está cerca de los centros comerciales, está a una hora de Miami, a una hora de Tampa, es una casa muy nueva del 2006, piso de baldosa, la cocina renovada, a esta casa le metieron más de 30 mil dólares, llamar a Sergio Jaramillo, una casa muy bien situada en Cape Coral, que es la segunda ciudad más segura de Estados Unidos, cerca al mar, cerca a los lagos, cerca a los centros comerciales, cerca a un aeropuerto internacional, en uno de los mejores barrios de aquí de Cape Coral, cualquier duda llamada, Sergio Jaramillo, 239-645-6017, tiene planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado central, tiene piso de baldosa, tiene sistema de riego, sprinkler, para regar, una casa muy bonita, en un barrio muy bonito, cualquier duda llamada, Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, a comprar la casa de sus sueños, este es el barrio de, cerca a la casa, es un barrio muy bonito, muy elegante, con casas muy bonitas, esta casa costó más de 300 mil dólares, en este momento está vendiendo 169 mil dólares, cualquier duda, llámenos, nosotros le ayudamos, si no tiene préstamo, le ayudamos a conseguir un préstamo, con un banco, con un prestamista privado, estas casas son muy nuevas, estas casas son del 2006, son las últimas casas que se quisieron en Kikora, mire la casa al fondo, mire la casa, esta es la casa, la casa de los sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos, esta es la mejor inversión, para comprar en la Florida, es una casa muy nueva, tiene garaje eléctrico, con control de garaje eléctrico, tiene todos pisos de cerámica, tiene una cocina totalmente remodelada, está pintada por dentro y por fuera, esta casa está lista para comprar, si usted es inversionista, la casa le está dando casi 900 pesos al mes, 200 dólares al mes, si usted es inversionista, usted puede recoger de 900 a 1000 dólares al mes, por la renta de la casa, o sea puede recoger 12 mil, casi 12 mil, casi 12 mil dólares al año, si usted es inversionista y quiere comprar para la casa rentarla, cualquier duda hay más, Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60 y así, muchas gracias. Gracias.